No olvides el sentimiento, apagate para mí ¡Ahora vos, amor! ¡Ahora vos! No podemos sonreír, tragarme su amor Si estamos enamorados, porque no tenemos amor Decidiste que nos querimos, porque no está aquí ¡Ahora vos, no! Porque yo te quiero, que te voy a armar Porque yo te quiero, amor, que te he venido a ti Como dice, porque yo te quiero, que te voy a armar Porque yo te quiero, amor, que te he venido a ti Porque yo te quiero, que te voy a armar ¡Eso! ¡Muy bien, eso! Como son doce años, amor ¡Eres una línea! ¡Págan! 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 ¡Puesquita! 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 ¡Ahora vos! Como son doce años, pero una línea de amor